La situación del campo está más que caldeada. Estamos con Alfredo Rodés, director ejecutivo de Carvap. Bueno, Alfredo, han hecho una protesta que realmente yo lo decía en la apertura. No es solo que las entidades convocaron, hay muchos grupos de pequeños productores que están haciendo protestas en distintos lugares del país, en lo que es Córdoba, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Hay como una ebullición un poco mayor a otras oportunidades, parece. Sí, sí, hay una ebullición porque también se han roto todos los extremos. La medida anunciada y la forma que se anunció realmente rebalsó el vaso de lo que este gobierno, el destrato al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque las retenciones no son un impuesto. El común de la gente cree que la retención es un impuesto, lo asemeja a ganancias, a IVA. La retención es una exacción, o sea, es una quita de un porcentaje de nuestra producción puesta en el puerto antes de cualquier consideración de ganancias o de lo que pueda venir. Cuando nosotros decimos 44% de retenciones, significa que de prácticamente dos camiones, uno se lo lleva al gobierno. Bueno, recién Ferreres decía, algunos teóricos, algunos economistas, lo empiezan a analizar como un delito el tema de la retención. Bueno, sí, nosotros lo consideramos así. El término suave es acción, pero también podríamos hablar de una apropiación de renta a esos niveles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que se queda una parte de la cosecha sin considerar si ganamos, si perdemos, si va bien con, si hubo emergencia climática, si hubo buen rinde o hubo mal rinde, es realmente que se va expoliando al Estado. Una cosa es cobrar después de un resultado contable, si hubo ganancias, un porcentaje muy alto. Bueno, el gobierno dice que aplica las retenciones también porque el campo no paga ganancias por más que gane. No, no, el campo paga ganancias. Lo que debería hacer el gobierno tal vez es controlar un poco mejor, pero hoy por hoy no tiene formas de evadir. Está tremendamente controlado, hay un registro fiscal de operadores de granos donde si no se está anotado no se puede operar. Estos niveles significan una carga fiscal que el campo prácticamente no la puede soportar. Calculamos que en una cosecha de 50 millones de toneladas, 22 millones de toneladas a 500 dólares la tonelada, que son 12.000 millones de dólares, está quedando en poder del Estado. Está quedando en retenciones. Ahora, por otra parte, otro argumento, Alfredo, que usa tanto el gobierno como los economistas que sostienen que las retenciones están bien aplicadas, es que si el campo no tuviese estas retenciones, el mercado interno debería pagar precios estratosféricos por los lácteos, por la carne, por el trigo. ¿Esto es así? No, yo te diría que no es tan así, porque si no, por ejemplo, no las hubiera aplicado en soja, donde no la consumimos. El 98% de todo lo que es producción de soja y sus derivados es directamente exportación. O sea que lo que buscó el gobierno con esto es hacer caja. Y caja nacional, porque directamente atentó contra el interior y contra nuestras provincias, porque esto no se coparticipa y es riqueza que se extrae de los pueblos y las provincias y queda en una caja nacional que después sale en pre-venda. En el tema trigo, se exporta el 66% de lo que se produce, y sin embargo hace un año que tenemos las exportaciones cerradas, y aparte de las retenciones que nos cobran el trigo, tenemos una distorsión de mercado por tener cerradas las exportaciones que le significa a un productor perder alrededor de 200 o 300 dólares por hectárea. Desde el punto de vista de ustedes, tenemos al ministro de Economía, todos dicen, bueno, es un ministro joven, más enrolado con la parte financiera, pero detrás de él hay un secretario de Agricultura de larga experiencia, que es Javier Durquiza. ¿Esta decisión es una idea de Lustó, es una idea de Durquiza, o directamente es una idea de la Presidenta Cristina? Yo no sé quién habrá tenido esta infantil idea de generar retenciones móviles en una economía como la que estamos teniendo. Hablar de retenciones móviles significa en la práctica decirle a un productor, mirá, todo lo que suba al precio internacional, de ahora al más es mío, ahora si baja, la baja es tuya. Y eso es el esquema de retenciones móviles. Por ejemplo, si subiera 100 dólares la soja, 86 serían para el Estado y 14 para el productor. Entonces toda expectativa empresaria de un mejor precio se la limó, se la liquidó por 4 años. De ahí es que tenemos más de 150 manifestaciones espontáneas en distintos pueblos que no sabemos cómo van a terminar. Lo otro que llama la atención, Alfredo, es que mientras se le subieron entre 7 y 9 puntos a la soja y al girasol, al trigo y al maíz le bajaron apenas un punto de retención. Sí, sí, es un poco risueño. Es desequilibrado. Pero claro, pero el tema es que en el trigo las retenciones prácticamente no están incidiendo porque hay una medida peor. Pues yo puedo tener retenciones, pero a su vez no me dejan exportar. Entonces están los registros de trigo cerrados en un país que exporta las dos terceras partes del trigo que produce. Por otra parte, Alfredo, usted como referente de Carvap conoce muy bien todo el tema ganadero. Hay mucha presión del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la cuestión de los precios de la carne. Algunos dicen que en las últimas semanas Moreno hizo otro amague para volver a meter mano en el mercado de Liniers. ¿Cómo están ustedes observando este tema? Bueno, nosotros hicimos llegar hace alrededor de 25 días una propuesta consensuada a las cuatro entidades del sector, donde se plasmaba una síntesis de política ganadera para poder salir del escollo donde nos encontramos. Argentina se va a quedar sin carne en breve lapso más. Si seguimos con esta política, vamos a tener que importar carne dentro de un año, año y pico. No podemos mantener este nivel de consumo de 73, 74 kilos de carne por habitante y no promover la ganadería. Por más que limitemos las exportaciones, si no fomentamos la ganadería, Argentina se va a convertir en importador de carne. Bueno, uno de los argumentos de Lustó cuando hizo el anuncio fue, bueno, queremos evitar la sojización, queremos que se produzca más lácteos, que se produzca más carne. ¿Sirve para eso? No, yo le recomendaría a Lustó que salga al interior, porque de esa sojización que él habla, esa sojización no existe. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que produce 30 millones de toneladas, siembra el 14% en soja. Son 4 millones de hectáreas de soja, según datos estadísticos del propio gobierno, contra 28 millones y medio de hectáreas que tiene la provincia. Y la provincia tiene 19 millones y medio de hectáreas ganaderas. O sea, si queremos tener carne, no tenemos que perturbar a la soja, tenemos que fomentar a la ganadería. En definitiva, el campo siente que el gobierno le sigue metiendo la mano en el bolsillo. Pero totalmente, totalmente y creemos que esa situación no puede continuar y esperemos que haya reflexión después de todo este proceso. Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carvap, gracias por su presencia en Asteriscos y ojalá entonces que se encauce un poco el diálogo. Muchas gracias José por estar en tu programa. Vamos a una pausa y ya venimos con el cierre del programa de hoy.